¡Ay! ¡Qué papel de lágrimas, mi vida! ¿Cómo pudo tu amor volverme triste por esta pobre entraña dolorida? Dice un amor, dice un amor, dice un amor como mi amor triste. Si fuiste para mí, fuente escondida, flor de ilusión de todo cuanto existe. Si tu cariño fue toda mi vida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste? Por la dulce que me veía extinguida, por la ternura que a mi canto dispelé, Por este corazón que no te olvida, dice un amor, dice un amor, dice un amor como mi amor tuviste. Pagaste mi pasión, compro la herida, y hoy que de luto mi existencia viste. Aún me pregunto mi ilusión querida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste?